Ellos son como nuestra familia, ¿sí o no? Ya, otro bruto. ¿Y como qué ideota se te ocurre? Bueno, podemos inventarnos, por ejemplo, una marcha, una manifestación frente a la estación de policía, por ejemplo. Ajá, con un cartel que diga, liberen a Willy, y ya mismo lo van a liberar todo. No friegue, ustedes sí, pues. Óigame, pero aterricen, aterricen. Ustedes no ven que los Conrados están detrás de todo esto. Ay, ajá, ajá. Y no que tú eres de la amiga de los Conrados, pues aterriza tú y úsalos, mija. No se te ocurre, concha. No estás ni tibia. Yo no voy a usar a mi político para hacer ese tipo de favores. Óyeme, eso no se hace así. Uno los utiliza solamente cuando uno va a hacer chanchullos o cuando uno va a comprar votos o algo así. Eso es como gastar pólvora en gallinazo. Además, ajá, Chepelín Pingüín no dice que tiene a niña. Y ella no dice que le consiguió un tinterillo de eso de lo más de bien, de lo mejor de lo mejor. Entonces, yo le voy a proponer una cosa. ¿Por qué no nos vamos todos a la casa de la muerta, de la difunta Alfonsina? Ajá, y hacemos posesión y heredamos. Tú estás nada más piensa en la plata, oye. No, no, señor. Ey, los que se van para la marcha conmigo. Óyeme, bellaco, me regalas un minuto. No, no te los regalas porque los vende a mí. Que si me permites un momento, bellaco. ¿Y tú qué quieres con mi marido? No es contigo, celosa, es con el bellaco. Esa duendicita. Oye, cómo ha crecido esa pelata grandota. Tú no vas a estar celosa esa pelada. Ya la vi crecer yo, mami. Y que voy a crecer mucho más. Porque, ¿sabes qué bellaco? Estoy preña. ¿Qué, qué? ¿Y qué preña? ¿Y qué preña? No. Oye, que vas a estar tú preña. ¿Y tú no te pusiste las inyecciones esas que regaló Aníbal Conrado? Contra mis pescaditos. Ajá, pero como salió chiviada. Es verdad. O sea que ustedes todas también están preña. Ah, Noni. Ay, ¿cómo así? Tiene el cristal del Caribe. Como que también tienes varios bellaquitos regados. Bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer, bellaco? Yo te voy a decir lo que voy a hacer. Yo te voy a decir lo que voy a hacer. Mami. Mami, ¿qué vas a hacer, mami? Espérate. Voy a buscar el revólver. Y a ti te voy a matar, bellaco. Te voy a matar. ¿Qué te digo? Prefiero verte muerto que compartir la cabeza más abunda. Mami, mami, tienes que matar a Aníbal Conrado, mami. Él fue el que trajo hace poco inyecciones. ¡Corre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!